¡Suscríbete! Ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen del día de hoy, espero lo disfruten. Pero ahora estoy segura, ella está un poco, no, extremadamente desvinculada de la humanidad. Me refiero, por supuesto, a Chiro, quien actualmente me está mirando con una expresión de auténtico desconcierto. Lo que ocurre es que acaba de hacerme una solicitud completamente imposible. Y aún así, está claro que no comprende por qué no voy a hacerlo. Incluso no puedo evitar enojarme. Por supuesto que es imposible. ¿Por qué iba a usar un ataque mágico en mí misma? Sí, su absurda solicitud era que me hiriera a mí misma con magia. Y hasta que casi me quede sin MP, nada menos. Ha pasado más de un mes desde comenzó este viaje. En este tiempo, mis habilidades y estadísticas se dispararon a un ritmo notable bajo el entrenamiento de Chiro, y ahora ella me está pidiendo que dé el siguiente paso en su pequeño régimen. Ella incluso lo demostró atacándose a sí misma con magia oscura. Algo que parecía un rayo negro golpeó su cuerpo, pero Chiro ni siquiera reaccionó. Se la veía tan calmada al respecto que pensé que no debía doler, así que extendí la mano y toqué el rayo. En ese instante, para mi horror, mi mano salió volando. Así es. Mi mano. Se desprendió. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tan pronto como toqué el rayo, mi visión se volvió negra, y lo siguiente que supe es que mi mano ya no estaba unida a mi muñeca. Nunca me había desmayado antes por puro terror, ni en esta ni en la anterior. Cuando desperté, mi rostro estaba lleno de lágrimas y mocos, y Merasofis me tenía en brazos. Y la mano que me faltaba volvía a estar de vuelta a donde pertenecía. Supongo que se arregló de inmediato con magia curativa, pero estaba demasiado en pánico como para haberme dado cuenta. Incluso una vez que recuperé el conocimiento, seguí sin poder parar de llorar y Merasofis tuvo que acunarme tranquilizadoramente durante unos minutos más. Cuando noté que la ropa de Merasofis estaba empapada y mocosa, casi me quería morir. Y en el momento en que finalmente me tranquilicé, Chiro habló, completamente ajena al estado de ánimo en el ambiente. Muy bien, ahora intenta tú. No voy a hacer eso. Eso no es, eso no es muy diferente a decirme que me muera. ¿Cómo puede exigir eso con tanta calma? La única explicación que tengo es que ella está loca. Y aún así, ella tiene el descaro de ladear su cabeza hacia mí como si estuviera confundida de que yo esté en contra de eso. Su expresión casi nunca cambia, pero ella expresa sus emociones un poco a través de gestos como este. A menudo hacía lo mismo en nuestro viejo mundo. Como si no tuviera otra forma de expresar sus sentimientos. Normalmente, eso parecería hipócrita, pero de algún modo cuando lo hace Chiro, es casi encantador. Las personas guapas tienen mucha suerte. Tras considerar mi reacción, Chiro asume una pose como la de la estatua del pensador. Inmediatamente, una sensación incómoda asalta mi cuerpo. Ahora sé cómo se siente cuando usan apreciación sobre ti. Lo he sentido bastante a menudo desde que empezó este viaje. Ya que significa que alguien está leyendo tu estado, tu información personal, es más que natural que dé una extraña sensación. Creo que Chiro quiere averiguar si realmente puedo hacer lo que ella quiere. Luego, evidentemente con la conclusión de que debería ser capaz de hacerlo, ella inclina un poco la cabeza, aún con la pose del pensador. No lo entiende. Si soy físicamente capaz y si realmente estoy dispuesta a hacerlo, son dos cosas totalmente diferentes. Quiero decir, cualquiera podría saltar de un acantilado, ¿no? Pero eso no significa que la mayoría de las personas vayan a hacerlo simplemente porque se lo pidan. Lo que dice Chiro no está muy lejos de eso, pero ella no puede comprender por qué me negaría. Algo está mal en ella. Por supuesto que no disfruto cuando ella me entrena haciéndome caminar con su hilo de araña, pero lo acepto porque hay una razón bastante buena para ello. Aunque incluso entonces, no es como que Chiro fue quien me dijo la razón. Ariel tuvo que explicármelo por ella. Chiro preferiría obligarme a hacerlo sin ninguna explicación o darme una demostración y entonces ordenarme que haga lo mismo, justo como esta vez. De todas formas, ella nunca explica la lógica detrás de sus demandas. Escucha, Chiro. Creo que vas a tener que explicárselo esta vez o no lo va a haces. De acuerdo. Como de costumbre, Ariel interviene para razonar con ella. Pero Chiro ni responde ni explica. Oh, está bien. Lo explicaré yo, entonces. Golpearse a uno mismo con ataque mágico se hace para entrenar tanto tus habilidades mágicas como de resistencia. Tus habilidades mágicas mejorarán porque estás lanzando un hechizo. Y tus habilidades de resistencia mejorarán porque estás soportando el golpe. Dos pájaros de un tiro, ¿no? Por supuesto, tus resistencias técnicamente cuando usas magia u otras habilidades del atributo correspondiente, pero realmente es una cantidad súper diminuta, por lo que tiene sentido tratar de aumentar activamente ambas a la vez. Dicho esto, la mayoría de las personas no están lo suficientemente locas como para entrenarse hiriéndose a sí mismos. Gracias a la explicación de Ariel, ahora entiendo el objetivo del entrenamiento. Pero, tal y como ella dijo, dudo que la mayoría de la gente esté lo suficientemente loca como para intentar esto. ¿Causándote lesiones gravísimas, casi fatales, para aumentar una habilidad que está destinada a reducir la cantidad de daño que sufres? ¿No es eso empezar la casa por el tejado? A esa explicación no te acaba de convencer, ¿verdad, Sofía? Estoy segura de que te estarás preguntando por qué nadie pondría su vida en riesgo solo por aumentar sus habilidades. Pero lo que pasó antes fue solo porque la magia de Chiro es muy fuerte. Por lo general, tú no usarías un ataque tan intenso. Como tú eres la que está lanzando el hechizo, puedes hacerlo tan fuerte o tan débil como quieras, es realidad. Mis ojos se abren ante eso. Cuando pienso en las palabras de Ariel por un minuto, sin mencionar la fuerza de mi propia magia, finalmente todo tiene sentido. Por supuesto. No es como si realmente tuviera que usar una magia tan fuerte como para volarme la mano como antes. De hecho, ni siquiera sería capaz de eso en primer lugar. E incluso si pudiera, por supuesto que no lo usaría en mí misma. Estuve bajo una suposición equivocada todo el tiempo. Entonces todo lo que tengo que hacer es usar magia lo suficientemente débil como para poder soportarla, ¿verdad? Cuando al fin me doy cuenta de eso, todo mi pánico de repente parece patético. Es algo tan simple, y sin embargo estaba discutiendo que no podría hacerlo. No era de extrañar que Chiro estuviera inclinando la cabeza. Estoy tan avergonzada. Lo siento. Armé un gran escándalo basado en una suposición errónea. Lo mínimo que podía hacer era disculparme. No, realmente no puedo culparte después de lo que ha pasado, especialmente. Porque Chiro no te explicó ni una maldita cosa. Ella al menos podría haberse esperado a que te calmaras un poquito antes de comenzar a marcharse. Pero ella realmente no sabe cómo tratar contacto. Ariel mira a Chiro, quien parece retroceder un poco. ¿Tal vez ella realmente se sienta mal? Pensé que incluso podría disculparse por volar mi mano y todo eso, pero al final, Chiro no abrió la boca. Nuestro viaje parece estar yendo bien. Dicho esto, nuestro destino, la capital de Sariella, sigue estado muy lejos. El condado de Keren, donde una vez vivimos, está al borde de Sariella. La capital está en algún lugar en el centro, pero Sariella es un país bastante grande, por lo que por supuesto está a una distancia considerable. Y dado que nuestro grupo tiene que igualar su ritmo con el mío, no estamos llegando a ningún sitio rápidamente. De alguna manera estoy caminando con la ayuda del misterioso poder de las estadísticas, pero eso no hace que mis piernas sean más largas. Naturalmente, la distancia que puedo viajar es mucho más corta que la de un adulto. No ayuda que, desde que estamos tratando de evitar que nos vean, estamos viajando a través de duras montañas, bosques densos, etc., ni un lugar con senderos fáciles y agradables. Incluso me he acostumbrado a dormir fuera, aunque ayuda que nos quedemos en algún pueblo de vez en cuando. Aunque, por alguna razón, cada vez que visitamos un pueblo, Mera Sofís siempre parece infeliz. Le he preguntado algunas veces cuál es el problema, pero él simplemente dice que todo está bien. Estoy segura de que tan solo no quiere preocuparme, pero eso solo me hace estar más segura de que algo anda definitivamente mal. Desearía que me hablara al respecto, pero Mera Sofís se siente en la obligación de protegerme en todo momento. Él no quiere preocupar a su ama con sus problemas personales, por lo que en cambio, se los guarda dentro. Pero verle sufrir solo termina molestándome. No hay nada que pueda hacer por Mera Sofís. Me ha ayudado tanto. Me encantaría devolverle el favor al menos un poquito. Sin Mera Sofís, estoy segura de que ya estaría muerta. Y quiero decir tanto física como mentalmente. Si Mera Sofís no hubiera arriesgado su vida para protegerme, habría sido asesinada aquel día por Pótimas el elfo. E incluso después de descubrir que yo era una reencarnación y una vampira, él aún continuó priorizándome a mí en cualquier cosa que haga. Ni siquiera podría decir cuánto me ha ayudado. Mera Sofís es la única razón por la que he podido superar todas estas circunstancias sin derrumbarme. Gracias a él, he podido aceptar este mundo por lo que es sin tratar de escapar. Cuando me reencarné aquí, me dije a mí misma que este mundo era solo un sueño o algo así. Después de todo, claramente no era Japón. Tenía cosas extrañas como estadísticas y sobre todo, yo era una vampira. No fue fácil aceptar que esta era mi nueva realidad. Seguramente, haber reiniciado a mi antigua yo y ser forzada a comenzar de nuevo en este nuevo y bizarro mundo era solo un mal sueño. Pero no importaba cuánto tiempo pasaba, no me despertaba y tuve que reconocer que esto era la realidad. Prometí comenzar una nueva vida en este nuevo mundo, con mis nuevos padres. Y entonces ambos murieron. Justo después de que prometiera poner a un lado mis sentimientos sobre mi antigua vida y pasar página, perdí casi todo otra vez. Un reinicio tras un reinicio. No es de extrañar que realmente quisiera huir de la realidad esta vez. Pero Mera Sofís fue quien me salvó de eso. Perdí todo lo demás, pero Mera Sofís se quedó conmigo. Él se convirtió en la prueba de que hubo un tiempo cuando viví en aquella mansión que fui amada por esos padres, no importa lo corto que pudiera ser. Porque él está aquí para recordarme eso, puedo mantener mis ojos en la realidad. Mera Sofís me salva simplemente por existir. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Es por eso por lo que quiero que él deje a un lado sus preocupaciones sobre nuestros roles y me permita ayudarle. Pero no importa cuántas veces le pregunte, él simplemente no contestará. ¿Tiene alguna idea de lo que podría estar preocupando a Mera Sofís, señorita Ariel? ¿O qué? Le pedí consejo a Ariel. Muy bien, mis amigos. Vemos bastante interesante esta parte donde ya finalmente Sofía se va dando cuenta poco a poco de lo que está sucediendo con Mera Sofís. La pregunta ahora es, ¿Ariel le contará la verdad? ¿O qué será lo que sucederá? Eso lo veremos en el siguiente resumen. Espero hayan disfrutado de este video. De ser así, recuerden apoyar el contenido con like y comentario. Si es posible, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En breve vamos con mucho más, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Les recuerdo que también pueden ir a nuestros canales hermanos enlace en la descripción donde podrán encontrar mucho más contenido de series que tenemos para todos ustedes. Y sin nada más que decir, soy Sarah Gutuber y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.